vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más de café y mercados del día de hoy 30 de marzo 2021 mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tick mil el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas eso es lo primero listo yo ya he compartido la publicación para que vayan entrando más personas voy a leer el aviso legal y de riesgo como siempre porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales nada de nada es meramente educacional la frase del día es la siguiente la riqueza de una persona no se mide por las cosas que posee sino por aquellas que no cambiaría por dinero anónimo vamos al mercado chicos espero que estéis teniendo todos un buen muy buen día qué tal estáis mis queridísimos traders espero que estéis muy bien bienvenidos hola un saludo fabri javier mateo javi buenas tardes hola caesar muchos pips y bendiciones para todos desde neiva colombia un saludo fuerte a toda mi gente que me ve desde colombia como siempre que nos ven sofí buenas tardes madrid buenos días méxico saludos tito charly y la comunidad y mil gracias sofía un saludo muy fuerte también a mi querido méxico méxico en el corazón también lo llevo a méxico daniel muy buenos días bienvenido jose pedro y el buen día ahora sí desde el minuto uno me costó enganchar el nuevo horario sí señor ha habido cambios en los horarios allá acá hola rodolfo hay que asegurarse de la de que estáis viendo bien todo diego hola carlos y familia buen día deseo se encuentren bien feliz bonito día juan jose gracias alejandro propicios días ya dice ver daniel alejo bienvenidos chicos y chicas vamos a empezar con café mercados hoy está el día muy bonito tengo un par de tricks que enseñaros sobre todo bueno creo que ya sé que trades que traders voy a enseñaros no que ya me ha hecho take profit cuál queréis que es que trades madre mía increíble tenemos una noticia hoy a las 4 consumer confidence confianza del consumidor por el conferer board vale esa es la fuente que nos da el dato es un índice compuesto de entrevistas d como se dice en entrevistas no d encuestas que hacen a las familias a 3000 familias en eeuu entonces bueno cuanto más alto mejor obviamente vale y bueno pues a ver qué pasa sus a las cuatro confianza del consumidor se espera 96.9 en el anterior salió 91.3 ya sabéis que cuanto más alto mejor por debajo del 100 tengo entendido que es un poco de esa incertidumbre no me parece que este dato dejarme que de momento el histórico ahora está aquí bueno cuanto más alto mejor obviamente no sé si lo estoy confundiendo con otro dato el consumer confidence aquí lo tengo quiero asegurarme de cuánto es en la amplitud exacto desde 54 hasta 148 podéis ir a la página de la parte de la empresa que lo realiza confianza del consumidor cuanto más alto obviamente mejor vale pero que en eeuu están muy confiados en la india en australia arabia saudí sin embargo en rusia españa europea en general está mucho mucho menos canadá también estos son datos del año pasado el tercer trimestre del año pasado la media global 98 bueno cuanto más alto mejor vale ya lo sabéis bueno vamos ahora al análisis es que no hay más noticias hoy tenerlo cuenta el día fuerte es mañana mañana hay bastantes más noticias excelente excelente vale hola rafael hola noe william bienvenidos hola juan carlos cristian buen día máster y todos en la sala buenos días jaime de imar dice tomé tres posiciones de 300 pips desde ayer una belleza o el oro buen trabajo chicos vale quiero enseñaros varias cosas antes de empezar si os parece normalmente normalmente ya sabes que siempre voy a empezar por el euro dólar y es el que voy a empezar pero quiero enseñaros varias bellezas bueno primero esta esto es una belleza inigualable el oro en cuatro horas fijarse que mi idea original aquí en el oro siempre fuestos en diario vale siempre que tengáis dudas arriba a la izquierda la idea original mía siempre fue en un principio esperar el retesteo del mil setecientos sesenta que eso era algo que yo quería tenía en mente una idea de entrar ahí en venta siempre me había favorecido la venta debido a los máximos descendentes que tenemos en este mercado y la rotura de toda esta zona entonces además si dibujamos un fibo es que vamos más bonito imposible dibujamos un fibo en un diario en una hora perdón en cuatro horas dibujamos un fibonacci un retroceso del máximo anterior obviando esto vale del máximo anterior al máximo al mínimo perdón del máximo al mínimo vale y nos da toda esta zona que marco de azul de resistencia más limpio imposible el precio entra dentro no llega a tocar el nivel que yo os comento del mil setecientos sesenta no lo llega a tocar aquí una pena porque hubiera sido una zona increíble para entrar pero bueno también estoy hablando en pasado y no sabemos porque a lo mejor llega hasta ahí y sigue subiendo o sea que no se puede pensar así era una expectativa simplemente no llega a tocar en toda esta zona azul parece que empieza a distribuirse empieza a haber bastante oferta bastante venta el primer detalle son los primeros rechazos que ya realiza nada más entrar si os dais cuenta nada más entrar la primera vez ya tiene un rechazo bajista alguna pista también aquí y como que ya empieza a hacer el triángulo rotura bajista perfecta una rotura bajista demencial y este trade es o sea para mí de libro y para que veáis que este es el trade la ejecución que tengo yo aquí yo lo ejecuté ayer lo visteis voy a quitar la entrada está en la flecha voy a limpiar esto un momento vale quita que se fivo vale este es el trade porque salgo en el 1682 la salida la verdad espectacular o sea que yo no he tenido que hacer nada hoy se ha ido para allá súper rápido olvidarse del trade de la entrada para mí esa no olvidarme si no dejar correr tener paciencia este trade yo no entre muy fuerte entre flojito yo he hecho solo dos operaciones esta semana la del kiwi dólar que hice ayer vale os enseño los trades no tengo ningún problema en enseñaros damos la operativa quiero que lo veáis también sobre todo para que veáis como con un trade dejando correr entrando justo con poco riesgo no es no entrado muy fuerte si eres capaz de dejar correr fijaros el riesgo-beneficio de este 3 chicos obviamente no va a pasar siempre este tipo de operativas la venta se realiza en esta zona y la compra aquí en 1682 además es que os dije de antemano donde yo quería salir por qué quiero yo salir ahí en el 1682 porque hay un nivel de fivo diario semanal muy importante que si vosotros dibujáis del mínimo ahora estoy en semanal veis porque perdonadme veis porque es importante mirar el semanal y analizar los gráficos de largo plazo porque para que mí aunque operé intradía o su suino a medio plazo estos niveles van a ser recontra importantes mil seiscientos ochenta y dos super fivo de weekly mensual del mínimo al máximo mínimo máximo 382 mil seiscientos ochenta y dos ya está si usas fivo pues me parece interesante que seáis disciplinados con ello más pistas la rotura bajista yo entré perdón me estoy recuperando yo entré ahí pero por ejemplo freddy entró más arriba ayer vale o sea la entrada primaria break out se podría decir incluso un retroceso también aquí se podría decir solo quiero enseñaros este trade porque es como el mundo ideal vale es como el mundo ideal el trade del mundo ideal quiero que hagáis que se quede todo claro que se quede todo bien visto que entendáis el porqué yo entré ahí que entendáis las cosas buenas que había a su favor ahora voy a ir al dólar cat que veáis toda la historia porque he salido en el mil seiscientos ochenta y dos aparte que aparte de que es otro mínimo el mínimo anterior por esa misma razón del fivo semanal se podría entrar en compra en ese precio David me pregunta depende como lo veas o sea si para ti es peso suficiente bueno pero la pregunta es aquí quién va ganando los vendedores o los compradores ahí quién va ganando cuál es la serie del precio qué retroceso quién va ganando cuál es la serie de los precios quién tiene el control ahora mismo la velocidad hacia dónde es yo he usado ese soporte para comprar para comprar pero para comprar la salida no para entrar ahora de nuevo estaba hablando Freddy estaba haciendo un análisis un poco en profundidad de la magnificencia de este comportamiento en oro que hemos tenido aquí hoy tan bonito tan lindo que imagino no sé si tú habrás cerrado también aquí había puesto la expansión para que sepáis que también si tenéis dudas a veces podéis utilizar la expansión que también nos da diferentes objetivos vale si tenéis alguna duda os recomiendo que veáis el vídeo de cómo usar la expansión de fivo que yo ya os he comentado ya lo he hecho aquí para las salidas aparte que bueno en 1682 era un nivelazo teníamos también el 1618 de la expansión de fivo de este movimiento vale el 168 de este movimiento simplemente ya lo explico en el vídeo de la expansión la voy a quitar para que se vea más limpio la salida espectacular tú no sé si ahora se imagino que Freddy probablemente haya cobrado también estábamos hablando justo comentado la entrada tuya de ayer y como el precio cuando un trade es bueno lo que hablamos tiene ciertas cualidades suele ir muy rápido a nuestro favor muy rápido y la verdad que la salida ha sido no he tenido que hacer nada poner take profit y olvidarme o sea cero esfuerzo no he tenido que esforzarme en absoluto en este trade no he tenido que hacer nada el único esfuerzo fue ayer verlo claro poner las órdenes limitadas simplemente no pues no estará perfecto y poner el take profit fijaros el riesgo beneficio yo quiero que es que simplemente que seáis conscientes todo esto es motivación no es no es por hacer bragging ni estar aquí viene simplemente es para motivaros fijaros el stop loss porque el metatrader te lo marca con la flechita roja arriba el stop loss la entrada no va en tu contra apenas te da una segunda oportunidad un stop loss fijaros el riesgo beneficio y mi take profit que está ahí que también te lo marca en azulito con una con una pequeña barra en azul esto pues es un riesgo ha puesto ese riesgo 60 saco 300 o sea es es más de un esta es una operación perfecta o sea prácticamente no hay más no hay casi nada mejor que esto si entrar antes pues un riesgo beneficio de 5 a 1 5 a 1 vale entonces ahora freddy comenta dice no he cerrado me parece correcto lo que tienes que entender ahora es que para mí lo que le preguntaba a david los vendedores quienes son los que están controlando los vendedores pues ya está por eso yo no voy a comprar aquí porque aunque haya o sea una zona de fibo y una señal de compra y la última vez haya subido desde allá vienes con una serie bajista hacia en tu cara o sea con un tren que viene así en una dirección no entonces yo no voy a comprar aquí hasta que no vea que el precio a lo mejor empieza a cambiar o a darme un viso de cambio si no no voy a entrar aquí ahora al revés yo lo que quiero es seguir disfrutando de la fiesta bajista y seguir buscando descuentos y seguir buscando ventas sólo quería enseñaros este trade todo para motivaros para ilusionaros para que veáis que no hace falta que tenéis herramientas de sobra que no hace falta complicarse la vida y lo más importante saber identificar porque esto es mucho más fácil de operar cuando sabes identificar la historia que está viendo aquí el cuento la música vale y lo más importante aquí es esta rotura esta rotura que tenemos aquí nos da mucha info y perdonarme chicos vale esta rotura nos da mucha información vale quiero que os quedéis con eso y que sea simplemente perdonarme chicos vale esta rotura nos da mucha información vale quiero que os quedéis con eso y que sea simplemente una pequeña ejemplo de por qué tenía muy buena pinta porque había mucha probabilidad de que esto fuera a nuestro favor fijaros que rápido ha ido aparte no ha dado tiempo de salir a los compradores esto es importante ahora este fibo de semanal ya empiezo con el oro perdonarme chicos vale voy a ir más despacio bien ahora bien esto aunque haya un soporte de lo que le decía david se puede comprar sí pero vas en contra de la tendencia que va a ser más fácil ganar dinero de estos movimientos o ganar dinero de los impulsos bajistas yo voy a preferir siempre ganar dinero del impulso hacia abajo ganar dinero de esto se puede pero es muy complicado y es pasarse de listo muchas veces es lo que la gente quiere hacer yo tenía amigos me estoy acordando ahora de un amigo mío con uno de los que empecé a hacer trading que se ha comentado historias alguna vez siempre se empecinaba se encabezonaba en que en querer ganar era una tendencia bajista y quería ganar dinero de eso de los retrocesos pero no será mucho más fácil ganar dinero de cuando empuja para abajo cuando porque te empeñas en ganar dinero en el retroceso es que no lo entiendo pues esto lo mismo david es lo mismo yo me parece un buen nivel para cerrar porque la volatilidad se completa es un fibo semanal está muy bien pero yo apuesto a que hombre ese soporte vamos estoy deseando de que lo vamos deseando no tengo tiene una alta probabilidad de que lo acabe rompiendo vale entonces tiene una muy buena probabilidad de que lo rompa ahora mismo pues yo voy a seguir buscando ventas ya voy a terminar con el oro vale he hecho un poco de hincapié porque es que la verdad es que el trade incluso a mí yo pensé que iba a tardar más tiempo era la cuestión pensé que iba a tardar más tiempo en llegar a mi objetivo ni 24 horas o sea entré aquí por la tarde ayer y en nada en menos de 12 horas o sea en menos de 24 horas ya había cubierto todo bueno ahora la cuestión con el oro yo sigo bajista obviamente y la pregunta es yo ya he cerrado pero ahora si yo no tuviera trade qué es lo que quisiera hacer pues buscar una venta eso lo tengo clarísimo dónde en qué zona pues tengo que ser muy también muy fino saber que la venta favorece pero dónde es otra cuestión amigo pero si es que hay aquí un nivel redondo brutal en 1700 pues a lo mejor pienso que como ha caído mucho quizás y rápido el retroceso sí que me llevan 1700 puede ser pues oye pues este es un nivelazo para mí para poder entrar en una venta quizás que además tengo un esto más pequeñito en el 1700 es el límite listo este es el trabajo esto lo fue lo mismo que hice ayer poner el take profit del stop loss y ya está y esperarme dejar correr listo 1700 ahora os digo que también esta zona de fibo pues en 1692 con 40 es donde empieza el fibo aquí y puede empezar a dar posibilidad de venta acordarse que el soporte aquí es el 1682 y ya está pues sólo quería compartiros este maravilloso trade para motivaros que le hagáis una foto que que tengáis fe buena fe buena creencia en que se debe y se puede hacer buen trading fijaros vale entonces luego una vez si rompe el 1682 si es que mantenerlo simple joan si es que no te compliques es lo que os digo si uno se quiere complicar es porque a lo mejor porque no quiere ganar dinero esa es la cuestión tú quieres no digo que sea como encender un interruptor vale quiero ganar dinero click sí click no simplemente que es una psicología una mentalidad que hay que cultivar y buscar realmente los motivos que las acciones tuyas como trader vayan en línea con el objetivo de ser consistente regular disciplinado dinero etcétera tus objetivos simplemente eso nada más vale bueno pues ya está el oro yo estoy bajista siempre y cuando que siga por debajo del 1700 para mí la tendencia es bajista y favorecen ventas que más os quiero enseñar bueno voy a leer voy a leeros los mensajes un momento buenos días luis juan joan presente en la sala cogí el sorte en oro por dios fibo y gracias a tus enseñanzas gracias joan no hay nada que más me alegre que os gusten mis clases y que os valgan para mejorar vuestra operativa y vuestro enfoque jota jota muy buen día familia excelente día para todos máster saludos un fuerte abrazo activo nuevamente así es querido joan la tendencia y el fibo son tus mejores amigos de viaje exacto camino una pregunta y perdona mi ignorancia como hago para poner mi fibo para que me muestre los niveles muy sencillo clic derecho doble clic izquierdo lo marcas luego clic derecho propiedades y en descripción aunque pongas este simbolito porcentaje dólar te vale yo tengo puesto pues 382 flechita porcentaje dólar ese es el símbolo que necesitas escribir para dentro de descripción vale bueno pues josel si tú crees que el oro se va al 1800 y lo quieres comprar pues es fantástico pero cuál es en qué se basa tu creencia oro a 1800 dólares by tal cual a mí eso no me gusta vale jose que vengas aquí a te va a llamar jose porque ojos él porque aquí normalmente la gente que pone cosas intenta explicar o justificar o dar algo de valor añadido porque a mí que pongas by oro 1800 no me da nada de valor como trader como compañero no me da nada de valor además primero que vas contra tendencia segundo que aquí no venimos a dar recomendaciones de trading venimos a analizar a trabajar entonces si quieres compartir qué razón por qué motivos crees que puede ir el oro al 1800 pues nos lo comentas y si no mejor que que te guardes esas ideas de trading tan poco desarrolladas porque lo único que hacen es digamos distraer y a lo mejor alguien te cree jose él y coge y entra en el un trade sin ton y son porque si eso es lo último que yo quiero gente que venga aquí a decir compra vende va a subir va a bajar sin ningún tipo de análisis o de trabajo vale importante no es nada no me estoy metiendo contigo ni nada simplemente digo que cuando alguien quiera poner una expectativa por favor que la desarrolle se puede hacer y me parece genial pero que lo desarrolle porque si no la gente no va a entenderlo no va a entender nada ¿de acuerdo? vale vamos a darle una oportunidad a José de que se explique a lo mejor nos abre los ojos swing viendo en gráfico en semanal pero por qué si en semanal la tendencia es bajista si es que yo no lo entiendo ¿cuál es el tema de esto? la tendencia es bajista en semanal José él no lo ves que ya ha cambiado sube 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 hace el pico el clímax arriba incapaz de hacer nuevos máximos rompe el 1700 rompe la estructura triángulo bajista para mí en semanal la tendencia es bajista simplemente pero bueno no veo que haya ningún soporte cercano solamente el Fibo te deseo mucha suerte con ese trade José él ¿vale? que vaya todo bien y ya sabes un trade no significa nada así que te recomiendo que controles tu riesgo euro dólar haciendo nuevo mínimo vamos al análisis de las divisas como siempre ya os dije ayer que vamos vimos ayer que el análisis técnico de los futuros nos daba una muy buena un dólar más dos y un euro menos dos ¿de acuerdo? sobre todo si rompía el 17 ¿verdad? 60 y estos mínimos y así está siendo dólar fuerte esto seguro dólar cuatro horas tendencia bajista soporte más cercano 1.17 a mí me gusta para ventas puede ser que lo esté operando a mí sobre todo lo que no me gusta digamos yo necesito quiero que seáis lo más profesionales posibles los más serios eso no quita que podáis hacer todas las bromas que queráis pero serios a la hora de expresar trades trabajar sobre el mercado todo esto que no todos lo toméis como un juego ¿vale? cada operación hay que tomársela con seriedad y ajo te juegues un euro un dólar o diez mil todas las operaciones requieren una seriedad y un respeto entonces cuando alguien ponga ideas que siempre intente pues chicos yo creo mira me gusta esto por esto y por esto y creo que puede hacer esto ¿vale? ya está simplemente bueno euro dólar digo que está bajista el euro está cayendo contra algunas monedas a mí me gusta para ventas siempre y cuando que sí cae por debajo del 1.17 perdón del 17.60 resistencia 17.45 resistencia también y el soporte fuerte es la zona del 1.16.95 para mí está un poco aburrido un poco soso el euro no se está moviendo mucho 40 puntos volatilidad muy bajita no me gusta mucho pero bueno mientras siga por debajo de esos niveles para mí favorece una venta del euro ¿vale? para mí favorece por la tendencia y no significa que eso que yo vaya a entrar ahora luego tengo otro trade que enseñaros chicos también el del Hansen que también ha sido un trade ayer lo visteis y vamos a ver cómo se desarrolla hoy y el del petróleo que está defendiendo de milagro ¿vale? buenos trades muy educacionales esta semana Christian Master creo que con la fortaleza del dólar y posible debilidad en el índice de la libra que está haciendo un hombro cabezamuro en una hora en el 6b me hablas puede dar una opción de venta ¿cómo lo analizarías? aunque por probabilidad yo estoy dentro del mismo con poco riesgo libra dólar lo vamos a mirar ahora lo importante es la tendencia ayer hubo un rechazo ya del 1.38 por lo tanto la tendencia es bajista y esto ya está para venta esto ya está para venta veo el hombro cabeza a hombro que comentas ¿veis? aquí pues Christian está dando sus razones sus motivos está habiendo un hombro cabeza a hombro dólar fuerte libra débil perfecto Christian está dando unos motivos totalmente válidos objetivos interesantes y que yo pues en ese caso estoy contigo en el sentido de que me parece bien que tienes tus motivos yo no voy a entrar ahora porque no veo a la libra tan débil por ejemplo veo que el euro dólar está haciendo un nuevo mínimo mientras la libra no por lo tanto el euro pound debería estar cayendo es correcto pero tienes tus motivos mucho más desarrollados y mucho más limpios y me parece pues eso que eso es importante voy a analizar ahora la libra voy a terminar primero con los pares de euro primero euro libra semanal tendencia bajista aunque muy lateral en diario también está bajista es bueno para digamos que la venta favorece puesto que la tendencia ya sabéis va a tener más probabilidades de continuar que de darse la vuelta normalmente y a mí me gusta para venta siempre y cuando que se mantenga por debajo del 8560 y toda esta zona vale y del 08620 y del 08620 vale perdonarme es que estoy con la garganta que que no puedo vamos a seguir euro pound 8535 está para mí débil pero cuidado con esta zona porque está haciendo como rotura falsa y podría darse la vuelta vale en esta zona del 8535 ya está haciendo mínimos ascendentes y es posible que cambie un poquito la tendencia aunque de momento podría ser una rotura falsa pero la tendencia es bajista vale favorecen ventas que más vamos a euro yen euro yen en gráfico diario semanal sigue siendo alcista todavía la tendencia favorecen compras por ese hecho pero en gráfico diario está empezando a cambiar parece todavía no en cuatro horas sí que está empezando a cambiar en cuatro horas buenas tardes Pepe esto es el gráfico del euro yen en gráfico en temporalidad de cuatro horas podemos ver como el precio está respetando el 129 490 vale una resistencia y todo el nivel de fibo esto son cuatro horas y el precio rechaza el 129 20 hacia abajo pues para mí sería una confirmación de venta y de debilidad y bueno yo todavía no estoy bajista porque la tendencia todavía sigue siendo alcista pero yo veo que está teniendo problemas de romper el 129 40 yo no voy a tocar este para ahora mismo lo veo débil contra débil ha caído un poquito pero necesitaría verle rechazar el 129 20 javier lo mismo lo que te digo si tú ya crees que sabes lo que va a hacer el mercado estás perdido porque dices euro yen va a respetar la mesa del hombro pues entonces si ya lo tienes tan claro y es tan seguro eso que comentas no necesitarías estar aquí ni siquiera ni analizar ni nada ni poner stop loss porque si ya sabes lo que va a hacer el euro yen o lo que va a hacer la libra pues si ya lo sabes entonces que tengo yo que que tengo yo que decirte a ti nada si ya lo sabes no tengo que decirte nada entonces bueno pues lo de siempre 129 20 si lo rompe hacia abajo para mí yo estaría bajista mucho mejor con ese rechazo está haciendo rotura falsa el máximo anterior vamos a ver qué hace pero el yen tampoco es que esté muy fuerte ahora sí vamos a libra dólar la libra está más débil que el euro aquí en este caso ahora bueno están igual con el contra del dólar la verdad que están más o menos igual las dos libra dólar estos gráficos semanal la tendencia ya está cambiando lo podéis ver máximos descendentes rompe soporte por lo tanto cambio de tendencia en pound dólar en el cable cambio de tendencia interesante vamos a ver hasta dónde nos lleva yo ahora desearía de ver velocidad y movimiento a la baja fuerte mientras el precio siga por debajo del 1.37 77 estoy bajista mientras sigan por debajo de esa zona estoy bastante bajista lo vimos el otro día toda esta zona era neutral y queríamos que saliera de ahí comentamos ayer el lunes en el análisis semanal del mercado revisión general del mercado forex ahora mismo está rompiendo el 37 37 vale esto es bueno para ti cristian si ya estás en venta es una también una rotura de soporte este hombro cabeza hombro que es un poquito extraño pero bueno para mí favorecen ventas vaya siempre y cuando que siga por debajo del 37 77 resiste soporte perdón el siguiente soporte 36 70 y poco más el 137 obviamente número redondo vale aquí hay un par de soportes antes de llegar el 137 y el 36 60 mínimos anteriores vale entonces bueno pues para mí favorecen ventas siempre y cuando que el precio siga por debajo del 37 77 soy objetivo mecánico mientras esa condición siga vigente para mí vender tiene favorece es más favorable para mí bien como siempre estos análisis técnico no son señales es educación cada uno debe ser responsable de sus propias decisiones y de su propio trading tener eso muy en cuenta vale vuestro dinero vuestro sistema vuestra cuenta vuestra responsabilidad cristian buen día que apalancamiento usas 1.30 cristian con 1.30 voy más que servido vale vamos ahora en la libra yen bien esto es libra yen como digo el yen no está muy fuerte por lo tanto no espero tampoco unas caídas muy allá de este instrumento el precio se encuentra ahora mismo justo en una resistencia la libra yen 151 560 yo estoy alcista la libra yen y pues favorecen compras la verdad que os voy a contar favorecen compras y siempre y cuando el precio siga por encima del 150 760 para mí compra o nada vamos favorecen compras vale en la libra yen toda esta zona es una zona de soporte podría incluso marcar también el número redondo vale aquí hay una zona de 20 25 pips 151 mientras sigamos por encima para mí favorecen la compra toda esta zona es una vuelta nube muy agresivo eso es fuerza vale esa vuelta nube esa v que vemos ahí es agresivo y aunque hoy no es que esté muy fuerte pero el yen tiene una tendencia bajista claramente por lo tanto libra yen para mí favorece una compra la verdad les voy a contar no me encanta no me encandila porque la libra hoy está débil pero bueno estamos ahora en soporte soporte resistencia pound yen lo que no recomiendo por ejemplo es que no compres los breakouts como no está muy claro ahora fíjate todos los los últimos dos breakouts que ha dado si entras ahí te está sacando probablemente en el retroceso favorablemente o sea preferiblemente con descuento vamos ahora al dólar yen que esto sí que estaba más rico como dice mateo lo que sí que tiene pinta de ir a tocar los máximos de marzo del año pasado es el dólar yen correcto el dólar yen sí que está bonito sí que está bonito porque el dólar yen pues tiene una tendencia alcista y ha roto este esta línea de tendencia y andrea estás hablando con de tic me lo o no estás hablando de otro broker andrea porque a lo mejor estás hablando de otro broker no, no, en general no Andrea, no, no me estás hablando del mismo broker, vale, y necesito que me expliques bien, si quieres me mandas un mensaje por privado, Andrea, vale, porfa, y ahora te digo que todas las condiciones las vas a tener en la página de Tickmill, te van a avisar si va a haber algún cambio, si hay un aumento de margen, normalmente va a ser en el dólar contra la lira turca, porque hay una locura de volatilidad o porque la ley así lo dice, entonces puede ser también por la ley, pero que yo sepa ahora, si estás en Europa, estás debajo de FX, vamos, de Tickmill Europe, y ahí no hay ningún tema de cambio de trading, vale, echar un vistazo a la página, tienes una 300 de leverage por profesional, una 30, no hay ningún cambio, si hay alguna cosa que tengas alguna duda, Andrea, te animo a que me envíes un mensaje a mí o también al email de soporte que siempre pongo al final, vale, este email de soporte, ahí también puedes enviar un correo que te puedan sacar todas las dudas, yo no sé si operas en Tickmill o no, Andrea, si es otro broker yo no te puedo ayudar, mucha gente me pregunta, no, es que tengo un problema tal, y es otro broker, y digo, pero vamos a ver, hijo mío, alma de Dios, usa un poco la cabeza, vale, a veces también, no lo digo en tu caso, pero que uséis la cabeza, mira, el oro está muy débil, David, y la primera resistencia que ha habido ya le ha respetado un poco, y el soporte también, vale, ojo, porque estamos bajo Mifid 2 Mateo y la ESMA, bueno, pues porque no quieren, hay diferentes teorías, pero bueno, no quieren que tengamos mucho apalancamiento, es una pena, ¿no?, también, por un lado está bien, porque la gente con desconocimiento, el apalancamiento te puede hacer mucho daño, pero por otro lado, el apalancamiento también te puede hacer ganar mucho dinero, ha habido unos años muy locos, y bueno, pues en teoría es para proteger al trader, pero bueno, es algo por ley, no es algo que elija el broker, vale, si tú resides en Europa, pues estás debajo de una serie de regulaciones, pero vamos, que con 1.30 funcionas, ¿eh? En Tickmill, Reino Unido, Juan Camilo, Bitcoin, criptomonedas, no tenemos en Tickmill, lo siento Juan Camilo, pero tenemos un montón de activos, CFDs, tenemos un montón de los índices más importantes, la verdad, que está muy bien, porque puedes operar un montón de índices, el SEBA, ya, pero no, no estoy seguro, Andrea, ¿eh? Tengo que verlo. ¿Vale? Entonces ya te digo, porque... Tengo que verlo, Andrea, si estás en la FCA, mándame un mensaje y lo miramos, mándame un enlace con la info que has visto por ahí, ¿vale? Yo puedo preguntar igualmente a Tickmill, ¿vale? Preguntaré. Bueno, pues chicos, que tenéis un montón de activos aquí que podéis operar, y sobre todo lo mejor de Tickmill es la ejecución, la verdad, la ejecución y el precio, fijaros en el oro, el spread, ¿eh? Es prácticamente plano, 0.6. Un spread buenísimo. La ejecución, yo tengo, mira, 26 milisegundos, estoy en mi cuenta live, conectado a Londres, no, no... la ejecución, eso no es nada, o sea, es el tiempo que tarda cuando envío una orden en llegar y volver, en llegar y volver a... llegar al servidor y volver con la confirmación, o sea, la ejecución, los spreads que tienes en Tickmill, fíjate el dólar yen, no hay, es spread, es plano. Si estáis pagando más que esto ahora mismo, estáis con otro broker abierto, no lo suelo decir nunca porque no estoy aquí para... yo, cada uno que opere con quien quiera, pero os voy a dar mi opinión. Si ahora mismo en el dólar yen abrís vuestro broker, le dais al F9 en MetaTrader y veis que este, que la diferencia entre estos dos números es más grande que eso, pues ya estáis pagando de más. Ya estáis perdiendo dinero cada operación que hacéis y eso a largo plazo se suma. Es que fíjate el spread del dólar yen, está plano el interbancario porque es un instrumento súper líquido, ¿vale? El spread es un spread buenísimo, imbatible. Entonces, si estáis pagando más que eso, pues... ¡Uy, Pepe! Dices, ¡guau! Estoy en verde en todo, ¡qué bien! Así me alegro. Yo tengo algún trade abierto también. También estoy en verde. El repaso del mercado del lunes es genial, ¿eh? Gracias, Pepe. Mira, yo llevo dos días, ayer y hoy, y ya, mira. Un trade ganador, el trade perdedor del Kiwi dólar que me sacó ayer y dos operaciones abiertas, 500 euros en dos días, si es que cierro ahora. Pero bueno, vosotros olvidaros del dinero. Eso no es lo importante. Lo importante es el porcentaje. Vale, solo digo que miréis vuestro broker, si estáis pagando más que esto, tener en cuenta también, obviamente, que esto es interbancario, por lo tanto, es STP, ECN, y se pagan dos dólares por lote, ¿vale? Por lado. Esto es importante también que lo sepáis, ¿ok? Pero vamos, que igual más barato que son, tampoco lo vais a encontrar. Así que, bueno, vamos a seguir con el análisis. Hacer vuestro trabajo, chicos. No abriros un broker al que sí, porque sí, tal, vale. Buscar, analizar dónde puedo yo operar con las mejores condiciones. Que me aporte clases de calidad, como esto, contenido, herramientas, apoyo al trader. Eso también tenerlo en cuenta, ¿vale? Soporte en español, diferentes métodos de pago, que esté regulado. TIC1000 tiene aquí regulaciones para aburrir. Vale. Seguimos. Gracias, Eddy. Las entradas están de lujo. Está el jamón ibérico. Ahora vamos. Lo siento, chicos. Lo siento. Me estoy recuperando de un catarro, chicos. Lo siento, perdonadme. Voy a ir a en cuanto termine a por un caramelo, ¿vale? No os preocupéis. Estoy bien. Andrea, gracias a ti, me han dado una información y hablamos, ¿vale? Oro, petróleo, dólar, yen, libra, dólar, kiwi, dólar, todo en verde. Nunca me había pasado. Pepe está viendo la luz. Está viendo la luz. Pepe. Siento a los que les haya dejado sordos, la verdad. Si os he hecho daño al oído, lo siento. No era mi intención. Pepe está viendo la luz. Dólar, yen. Yo estoy alcista. Gráfico semanal. Siempre y cuando que el precio siga por encima del 109,82. No hay mucho más que yo pueda hacer aquí. Vosotros sí que sois los amos. Canela en rama. Eso a lo mejor la gente no lo entiende. Lo voy a explicar. Daniel, gracias. Es una expresión, ¿no? Canelita en rama, ¿no? En España decimos eso. Cuando algo es muy bueno, muy rico, nos gusta, decimos canela. Es canelita. Canela en rama. La auténtica. La canela auténtica. La natural. La buena. Gracias, Daniel. Gracias, Mateo. Lo necesito, Fabri. Té de jengibre con limón y miel. Tres días y sano. Me estaba haciendo con miel, pero tengo la garganta, como no me la doy descanso, de las clases y de todo, pues claro. No estoy resfriado, pero tengo la garganta. Dólar-yen. ¿Dónde puedo yo subirme al carro? Aquí, complicado ya. Un poco lejano, extendiendo la volatilidad diaria. 110.300. Gracias, chicos, a todos por los comentarios. Dólar-yen. Ya está muy extendido. Por lo tanto, para mí ahora llegamos tarde. Y a mí me gustaría comprarlo, pues más abajo, como siempre, en un retroceso, en caso de que se pare aquí. ¿Qué zonas es tan interesantes? Pues vas en contra de tendencia, Luis Carlos. Ten cuidado, ¿vale? Dice, estoy vendido. Dólar-yen. A Micho. Vas en contra de tendencia. Sí, la verdad es que me lo merezco, ¿verdad? Debería, Daniel. Debería. Mañana es el último día. El jueves y el viernes no voy a estar, chicos. Me los he tomado libres, porque... Es que si llevo sin tomar vacaciones, desde diciembre, sin parar. Necesito descansar la garganta y todo. Canerita en rama. Gracias, chicos. Cuando estudié, tenía una potera que me hacía vaos con eucalipto. Lo siento, pero... Andrea, no me pongas enlaces aquí. Mándamelos a mí por privado, por fin. ¿Vale? Me los mandas por privado, ¿vale? Luego lo miro. Pero es que me estás hablando del SEBI, que es el de la India, Andrea. O sea, me estás hablando de la... El SEBI es el Securities Exchange Board of India. Corazón. Entonces, tampoco es tan importante porque lo suban ahí. No tiene por qué extenderse a Europa, ¿vale? Eso es en la India, eso que me estás mandando. Andrea, míralo bien. A ver si a lo mejor me puedo confundir, pero creo que ese solo tiene un efecto en la India, ¿vale? Que también hay mucho trading en la India, son muy gamblers. Dollar Yen, lo que os decía, para mí solo he comprado nada, está muy fuerte. Y mientras siga por encima del 110, estoy alcista, ¿vale? Mientras siga por encima de esa zona. Resistencia 110.70. 110.700, ¿vale? Es la siguiente resistencia. Y, pues es que favorecen compras como una locura. Lo que pasa que ahora ya el precio, digamos, y hoy además, ya se ha casi completado el movimiento alcista. Entonces, ahora para mí operar ahora no tiene mucho sentido. Se llega un poco tarde, ¿vale? Vamos a mirar ahora el dólar cat y el dólar swiss, que lo estabais comentando antes también. El dólar swiss ya sabéis que es como el euro dólar, pero al revés, se parece mucho. Dólar swiss entrando por debajo de esta zona. Ten cuidado, Luis Pérez, simplemente que en el dólar swiss tienes aquí unas series de resistencias fuertes en frente, como son el 94.40 y el 95.34, ¿vale? Estas dos zonas son unas zonas interesantes de resistencia, pero la tendencia es... Bueno, ojo, en semanal está bajista. Bueno, en diario sí que está alcista. Luis, te salvas. En diario ya tiene una serie de hacer mínimos y máximos ascendentes. El precio está alcista, 94.40. Mientras siga por encima del 93.70, para mí favorecen compras del dólar suiz, del dólar contra el franco suizo. Si vamos al dólar contra el canadiense, también parece que está empezando a cambiar la tendencia, pero todavía requiere un poquito de impulso mayor, porque esto para mí en diario no representa un cambio de tendencia. Para mí no lo representa, ¿vale? Para mí, la verdad que no. En cuatro horas sí que empieza a estar más fuerte, sobre todo mientras el precio siga por encima del 1.26.00 en el dólar card. No es un trade que me vuelva loco. Ya está, ya hemos hecho las divisas. El oro está fuerte, a la baja, perdón, está muy débil. La plata, que no se nos olvide también, que la plata también está dando roturas y movimientos bajistas más o menos lindos. ¿Vale? Ayer tuvimos reentrada aquí. Sopa de cibo, como le gusta a Mateo. Bueno, la plata débil, ¿vale? Por debajo del 2.25. Petróleo, yo estoy en venta también vendido en el petróleo. La verdad es que este nivel está aguantando como un jabato, que es el 62. 61.90, el 62.00. Yo mantengo la venta ahí, aunque es verdad que tiene mínimos ascendentes, pero bueno, la venta, de momento toda esta resistencia de cibo está muy fuerte y está respondiendo muy bien. Yo tengo venta ahí. Vamos a ver si rompe esos mínimos. El australiano y el neozelandés débiles, ya están por debajo del 0.77. Me faltarían los índices americanos, que está haciendo, no puede ser, otro máximo nuevo histórico. Esto es de locos, ¿eh? Sí, esto es de locos. El Dow Jones ha marcado hoy un nuevo máximo histórico, rompiendo los 32.220, 228. Nuevo máximo histórico, la tendencia es alcista, favorecen compras. El Nasdaq, sin embargo, hay una divergencia, las tecnológicas no están tan fuertes y está encontrando problemas. Por debajo del 12.876 favorecen las ventas. Tranquila, Andrea, no pasa nada. Ya está, de momento están bajistas, el Nasdaq y el Dow Jones. Y perdón, el Nasdaq y el SP. No tanto el SP, pero sobre todo el Nasdaq, que es el que veo más débil. SP500, cerca de máximos, no llega a romperlo, pero bueno, la tendencia es alcista, ¿vale? Un poquito débil por debajo del 3.963. Los vamos a mirar esta tarde, chicos. Voy a terminar, ya se acabó el tiempo porque ya no da tiempo a más. Mantengo esta compra del Hansen Index que quería enseñaros, del 28.000. Rotura falsa del 28. ¡Uep! Se da la vuelta. Y el retesteo perfecto. Este tipo de trades también son de locos. ¡Qué rotura falsa del 28! Se da la vuelta con fuerza y te da el retroceso perfecto ahí. ¡Brutal! El Hong Kong Index, Hansen, ¿vale? El índice de Hong Kong. Poco más, chicos y chicas. Yo voy a estar aquí con vosotros a las 18 horas. Que voy a mirar dentro de dos horas, ¿vale? Que voy a mirar... El oro ahora puede ir a lo mejor un poquito 1.692. A ver qué hace. Voy a mirar los índices esta tarde, ¿vale? O sea que no os preocupéis que vamos a verlos después, los índices. Y aquello que nos falte que no hayamos visto esta tarde, ¿vale? Chicos y chicas, un verdadero placer. Os dejo los datos de contacto en el chat, redes sociales, los e-mails, el Insta, todo. Soporte. A TicMill si tenéis algún problema. El Facebook. La página web, etc. Espero que os haya gustado esta clase de hoy. Esta semana, sin muchas noticias y con poca cosa, pero la semana está empezando en dos días. Pepe tiene todo en verde. O sea, nuestro querido Pepe tiene todo, los trades en verde. Y eso le hace feliz. Y eso nos hace feliz a nosotros. Porque somos una familia. Y si estáis perdiendo, si no estáis haciendo las cosas bien, o las estáis haciendo bien y estáis perdiendo, ¿qué pasa? No os preocupéis. Tomároslo con calma. Paciencia. No pensar tanto en el dinero y pensar en hacerlo bien. ¿Vale? Chicos, porfa. Hacerlo bien. Poco a poco. Día a día. Para llegar un día y ganar ese día. Has estado muchos otros días sufriendo ahí, luchando. ¿Vale? Espero que os haya gustado la clase, chicos y chicas. Ha sido un verdadero placer. Nos vemos en dos horitas a las 6 de la tarde, hora española. Os mando un beso y un abrazo a todos mis queridísimos traders, los que estáis aquí en vivo como los que nos veis en diferido. Que tengáis un maravilloso martes. Buen trading, chicos. Nos vemos en el garaje, Daniel. Desde el garaje. Qué gozada. Qué gozada, ¿eh? Estás ahí con las manualidades. Como a mí me gustan a mí las manualidades. Todo lo que sea manual y de pensar a la vez es muy reconfortante. Hasta luego a todos, chicos. Gracias, Kenny, Pepe y el resto. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengáis un bonito día. Mucha suerte y buen trading. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.